Fijaos, esa fue la confesión del salmista, mi propia confesión. Él mete su mano en mi vida, le da vueltas, empieza a sanar las heridas, entras en un proceso de transformación, porque es un proceso, ¿sabéis? Dios no pone parches. Vivimos en una época donde todo tiene que ser muy rápido, comida rápida, un libro cortito, la peli cortita, relaciones cortitas, todo corto. Pero Dios no hace eso, es un proceso de vida y Él no pone parches, lo hace todo nuevo. Un nuevo pacto, una nueva canción, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es nuestro Dios, que renueva, lo hace todo nuevo. Y cuando haces esto, tú abres, crea en mí, limpia este corazón. Y ahora recuerda, ¡ay, cuánto bien me has hecho! Y ahora nos metemos entre cuatro paredes. Nos quedamos en la iglesia encerradillos. Y nos dedicamos a nuestros grupos de hogar, de jóvenes, nuestros domingos. Ya pasamos. ¿Cómo devolver tanto bien que me has hecho? ¿Sabéis cómo? Dando el amor que hemos recibido. Porque hay un mundo roto, un mundo destruido, lleno de herida, que está sangrando. Y cuando salimos por la puerta es cuando empieza el auténtico desafío. Y si la iglesia no está donde tiene que estar, amando. Si yo no estoy donde tengo que estar, amando, empezando por mi casa y acabando hasta el último sitio donde pongan mis pies. Entonces, estoy siendo un profundo desagradecido con lo recibido. Y tiene consecuencias para mi propia vida. Pero Jesús tenía una agenda. ¿No sabéis? Tenía una agenda. La agenda estaba escrita. Sus primeras palabras, delante de su familia, delante de los maestros de la ley, delante de sus vecinos, delante de sus amigos. Dios, antes de empezar su ministerio público, abrió su agenda y dijo, ¿sabéis a qué he venido? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los quebrantados de corazón serán sanados, los oprimidos puestos en libertad y que ha llegado el año de la gracia. Nos cerró y dijo, esto se ha cumplido, esa es su agenda. Está nuestra agenda alineada con la agenda de Jesús. Yo quiero, yo no quiero ser esa iglesia encerrada entre cuatro paredes. Una vez vi una imagen que me hizo llorar, de una iglesia empujando la puerta porque Jesús quería entrar. Y todos a una decían, empujad con fuerza, no lo dejéis pasar. Sujetad bien vuestras vidas, porque todo nos lo va a cambiar. Cuánto tiempo hemos pasado dentro de nuestra burbuja, discutiendo asuntos muy secundarios, Mientras el mundo se caía a pedazos, y guardando muy bien nuestras formas, Construyendo grandes edificios, y centrados en santificar solo los domingos y nada más. Pero estas palabras resuenan con fuerza. Da de comer al hambriento, cuida al caído y al enfermo. Da de beber al sediento y cobijo al extranjero. Y amas sin pedir nada a cambio, hasta el más pequeño de ellos. Como dijo el maestro, como hizo el maestro, y este es mi manifiesto. No se puede llamar a lo bueno o malo, y torcer los significados, Y cambiar las cosas a nuestro antojo, para justificar nuestro engaño. No se puede caminar de espaldas, pero intentando ver de frente, Y viviendo encerrados entre cuatro paredes, y cantando la vieja canción de siempre. Y viviendo encerrados entre cuatro paredes, y cantando la vieja canción de siempre. Porque estas resuenan con fuerza. Da de comer al hambriento, cuida al caído y al enfermo. Da de beber al sediento y cobijo al extranjero. Y amas sin pedir nada a cambio, hasta el más pequeño de ellos. Como dijo el maestro, como hizo el maestro, y este es mi manifiesto. Y este es mi manifiesto. Y este es mi manifiesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!